Hola, hola, rápidamente, me bañé, me afeité, me corté un poquito, me traigo la peste de mi hombre También bonita esta playera, me gusta mucho, también me puse sus jeans, traigo sus jeans, wrangler, estos son sus tenis, ahorita fue a la clínica, que puedo decir, estoy enamorado Dios quiera que todo salga bien, que todo funcione, primeramente Dios es Jesucristo, ese es Está bien guapo, aquí no se ve muy bien, ahí sí Opa, se parece un poco al Félix, ¿verdad? Ok, entre los jeans, la camisa y acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!